Tanto tiempo disculpamos desde el reino Nuestras almas se acertan tanto así Que yo guardo el dolor, pero tú ya sabrías Sabrías, sabrías Si negaras mi presencia en tu vivir No estaría conocerte y con el ser Toda vida ya me diría Que tu fuerza vacía se vuelve a mí No pretendo ser tu amor No soy nada, yo entro la unidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo ver Pasar almas de mi vida